¿Cuál es tu nombre? Pero te dicen malda, pero ¿cómo te llamas? Humalda Humalda Aquí podemos ver las gallinas, son gallinas criollas de rancho Están comiendo maíz Luego por acá tenemos estas, estos son guajolotitos y guajolotitas chiquitos Unos pollitos, los cuidan aquí para que los demás no los maltraten Por acá tenemos los demás, esta es una gallina Y por acá podemos ver otras gallinas y guajolotes de un gallo Miren aquí andan en la sombrita, ellos andan aquí en el campo y están escarbando Comen lombrices, comen insectos, así se alimentan y de maíz para complementar su alimentación Pero por eso cuando preparan el caldito de pollo está mucho más rico que lo que venden allá en el pueblo Estos no tienen químicos, no tienen comidas procesadas Solamente comen cosas de acá del rancho, insectos como dije Y también lombrices y todo lo que pueden ellos encontrar por aquí Este es el gallo Normalmente nada más tienen uno porque si hay dos se pelean por las gallinas Entonces casi siempre nada más debe haber un gallo Qué bonito Aquí tenemos una gallina que ya va a poner su huevo Ya tenemos otra que ya está echada No sé si va a tener pollitos o si va a poner un huevito nada más Aquí están los huevos, miren Son los nidos de los huevos Aquí tienen cinco huevitos, seis huevitos de rancho Acá está otra que también yo creo que ya va a poner su huevito Qué bonita, miren Aquí está con sus hijitos, cuatro, seis, ocho pollitos de esta gallina Están chiquitos, yo creo que tienen unas dos semanas de nacidas Ahí está la mamá Oye Malda, ¿y esos pollitos por qué los tienes aquí? Ah, los encerré para que coman Sí Están encerraditos para que coman ahí Yo dije es que ella tiene los de la alta y los de la baja Sí, unos altos y otros bajitos Yo pensé que era para cuidarlos de los demás O sea, porque los demás les quitan el alimento y ellos ahí solitos comen ¿Y la mamá? Su mamá ya no se van viendo Se los quité chiquititos ¿Por qué? Porque sacó poquitos y ahí me gusta que saque unos diez, unos seis, siquiera pues Pero entonces los vas a criar sola tú Sí, solitos, ahí se crian solitos ahí Bien bonitos los pollitos Que un día va a ser ahí una gallina grande, un gallo grande Y un guajolote ¿Ah, y es guajolote? Este es guajolote Ah, el amarillito es guajolote Este es guajolote y aquellas son las pollitos Yo pensé que era pollito No, es un guajolote chiquito Sí, ya que lo veo bien, así se ve un poco diferente Es diferente Ah, mira Sí ¿Y qué les vas a comer? Puro de pavo Ah, alimentito Alimentito de pavo Sí, para ellos Sí Y aquí tienes todas tus gallinas Sí, ahí andan Estoy viendo que ¿Este árbol qué es, Malda? Ese es un limón agrio, no más que le falta agua Sí, le hace falta ahorita por el tiempo de calor De calor Oye, estas plantas que tienes acá Mira, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Esto? Esta, esta se llama la ruda, la maravilla La ruda es medicinal, ¿verdad? Sí, esta es buena para las punzadas ¿Cuándo tienes una punzada en una oreja? En un oído o en un ojo también Cualquier tipo de punzada Y huele, ya olí ahorita que la agarraste Sí, ahorita que la agarré dio el aroma ¿Y esas hierbitas, esas florecitas, de qué son? Ah, estas se llaman maravillas ¿Qué maravillas? Son maravillas Son bonitas Son bonitas ¿Y esta? Esta se llama la maestra ¿Da clases o qué? No, pero esta es buena para las villas Esta se llama la maestra ¿También es para remedio? Sí, para remedio Y allá, estoy viendo que de este lado tienes otra que es como medicinal, ¿no? Ah, sí, este se llama ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Albahaca Albahaca ¿Eso es albahaca? Sí, se llama albahaca Sí, porque mi mamá también tenía de eso Ajá Y esta pues se llama la hierba del desierto ¿La trajiste del desierto? No, pues así se llama Yo la compré Está muy bonita la flor, ¿eh? Estoy viendo que aquí tienes también un papayo Ahí está un papayo Para que cuando esté grande tenga papayas y hagas agua fresca Pues sí Para que te la comas Pues sí Y allá tienes un limón también, ¿no? Un limón con limoncitos ¿Que necesitas un limón ahí vas al árbol a quitarlo? Pues sí, a quitarle Oye, y este que tienes acá de este lado, mira ¿Ese qué es? Este se llama el romero ¿Ese para qué sirve? Ese también sirve para remedio, el romero ¿Sí? Sí También huele especial Sí, también No huele a los romeros cuando uno lo tienta ¿Y esa flor grandota de qué es? Esta, ah, ese se llama evico ¿Son evico? Sí, evico ¿Ese está grande, verdad? Sí, está grande Aquí estás viendo Sí Y acá esto también es del desierto ¿O esta qué es? Eso se llama ¿Qué? ¿Cómo se llama? Corona de Cristo Y florea en esta temporada En esta temporada de Semana Santa Florea Mira, estoy viendo que aquí les pones agua a tus gallinas Y a tus guajolotitos Sí, para que tomen ahí Y ahí están las gallinas Entre las plantas, entre la sombra Y en la sombra Y esta, ¿por qué la subiste aquí? Ahí la subió mi señor ¿Qué ves? ¿Cómo se llama, Juan? Este, el vaporón Ah, sí, el vaporón Ah, el vaporón Es vaporón De mata Mira Y para que no se la coman las gallinas Sí, para que no se la coman las gallinas Ahí la subió Este señor Este señor, Juan Y este es el maíz Que cosechó Juan El esposo de Malda Este año Aquí para consumo de ellos Miren Aquí está todo el maíz de la cosecha Y este va directo a desgranarlo Ahorita le vamos a decir que Que nos enseñe Cómo desgranarlo O que O que me diga Cómo para aprender Y ahora vamos a aprender aquí A desgranar El maíz Esta es una desgranadora Que tiene el esposo de Malda ¿Con qué la hiciste, Juan? Con Sí, de la cosecha Sí ¿Lo siembras por aquí cerca o de dónde? Como a unos Como un kilómetro de lejos Más o menos No está tan lejos No, aquí está corto ¿Y este lo siembras de temporal? Sí, de temporal Mira Aquí nada más para el gasto ¿O también vendes? Pues también Si me sobra un puño Lo vendo ¿Qué sobre? Alzo un puño Y otro puño Alzo un puño Y otro Lo demás lo vendo Más o menos le calculas Que Lo que vas a Tú a gastarte aquí Y lo demás lo vendes Sí, lo del gasto del año Sí Entonces es con el que hacen Esas tortillas tan ricas Que hace Malda Que hemos venido a comer aquí Gracias a la invitación de ellos Vamos a ver Qué tan difícil es Más o menos ¿Cuánto tiempo te tardas En desgranar todo esto, Juan? Pues le perdí unos Seis días Cinco días Ah, pues no es tanto No, es poco Pero me imagino Que tú ya tienes mucha práctica Y fíjate que están suaves Las mazorcas, ¿eh? Están suajitas No están duras ¿Cómo me pagas el día Para venir aquí a desgranar? Ah, no Vas a decir la comida Y La comida Y ya con eso Y los refrescos, sí Y una gallina Sí Una gallina para La comida, ¿no? Pues aquí Después de desgranar Todo esto Va a dar mucha hambre, ¿no? No, sí Sí, esto Ya bajándonos a trabajar Ya Le sale un hambre Y qué haces con estos Con los solotes Los tiramos Los quemamos O sea, el mismo ganado se lo come También sirve para alimento a las vacas O para combustible Para el comal Para ser como si fuera leña A ver si mucha gente lo usa Para chale al hombre Para chale el hombre Al fogón Sí, ¿verdad? Sí, sí Y se utiliza un chiclote Y no Y este le Y ya para escoger Como se pone Medio trabajoso Y ya Entre tanto maíz Sí Pues está Está justo así Aquí te puedes poner una tela Enfrente Si estás viendo la tela Y desgranando Sí, ¿verdad? Bien No, sí Pues muy bien Para los que no sabían Cómo es Como aquí en el rancho Se desgrana el maíz Aquí es Esta es una muestra De cómo lo hacen También hay Hay unas desgranadoras Así manuales Que las hacen con nolotes, ¿no? Ah, sí Yo recuerdo Que las hacen con los mismos El mismo chiclote Nada más que son como redondas Sí, son redondas Sí Pero esta es muy práctica, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tienes Con esta desgranadora? Aquí tenía como unos Cuatro o cinco años Como cinco años Pero aparte está bien Porque la hiciste Como de una madera Y tiene como su sillo Su silla No, sí Ahí sí tienes Para sentarse uno Después de rato Sí se va a cansar Pero No, sí Sí se cansa Pero Pero esta práctica Pues bueno Así es como estamos aquí Desgranando este maíz Que va a ir directo A una tortilla De las que se van a comer aquí No sé cuándo A lo mejor en un mes O en dos meses Pero Esto va a servir Para el nixtamal Que va a cocer malda Para Cuando prepara sus tortillas Para darle De comer a su esposo A veces le lleva De comer al rancho Dependiendo En dónde andan trabajando Es porque él Trabaja aquí en el campo Es muy trabajador Oye Clara Y digo Malda ¿Y por qué? Hay algunas Que no tienen Plumas en el cuello En el pescuezo Son pelunas Son pelunas Dice Marco Que él pensaba Que porque el otro Gallo La había picoteado Y le había quitado Las plumas No Son pelunas Esas así son Esas así son Entonces ahorita Que si no tengo Alimento para los pollos Prendo el radio Y el radio Y yo he hecho canciones Oyen que alguien está Que él sabe cuando Me dio harta risa No tenía alimento Ya que me voy Y este Ya venía yentrando Pero has visto Claro Ahí estaban todos Acostados Escuchando el radio Y le dije Que no lo oyen Desde allá Me levanto a las seis Fíjate de la mañana Me levanto Y luego luego Enjuago el comal Y me voy Y hago la lumbre Y pongo lo que voy a poner Una avena Y una cazolita Con frijoles chinitos Vengo y saco masa Hago las tortillas A veces cuando acabo Son las seis cuarenta Y agarro Y me junto el pelo Y me agarro Y me voy Y ya llego Pero si yo ando así Voy a poner frijoles Y dejo la agua calentando No es que a mi también Frijoles no me gustan En la tarde Ah no Ya no se cocin Igual con trastas Y me digo A mi me gusta temprano Estas haciendo tortillas Estas haciendo Y está cociendo Si se está cociendo Aprovechas el fuego Del comal Y así luego a veces Bueno Al menos yo lo doy por mi Ya tarde Y a mi se me olvida Que tengo frijoles Y se me olvida Y ya no les atizo Y no pues ya no se cocin bien De bonitos no Si como pueden ver Tienen muchísimas cubetas Aquí la señora Por cubetas Y por trastes No sufren No no queda Nunca puedes decir No tengo trastes Para cocinar Ni cubetas Para regar las plantas Ah no pues no Allá hay cubetas ¿Te vas a comprar una demanda? Si nomás de comprar Y ahí tenemos Para regar las plantas Si son muchísimas Y la pila llena de agua Este año hubo mucha agua Por acá Ah si hubo mucha agua Harta Harta agua Está bien Porque otros años Está más escasa No? Ah si Otros años Está más escasa No pues muy bien Y esa se toma ¿La compras garrafón? Compro Compro garrafón Esta es nomás Para hacer el quehacer Pero no te falta aquí Para el consumo pues De hacer Los quehaceres domésticos Ah si Miren por aquí va a haber mangos Aquí tenemos Estos son mangos chiquitos Que en un Tiempecito más Van a estar buenos Para comer Miren nada más Está chiquito todavía Esta mata de mango Pero Ya tiene fruto Y por acá están las vacas Y aquí con estas gallinas Y gafelotes Nos estamos despidiendo El día de hoy De la casa de Maldon Donde venimos Por segunda vez A visitarla Aquí están Sus gallinitas No olviden suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos En el siguiente video